Juan Faciano es presidente de la Cámara Santa Eficina de Energías Renovables. Juan, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. El sector de biocombustible es un sector que viene pujando hace más de 20 años en la Argentina por ganarse un lugar en un país en nuestro con excelentes posibilidades toda vez que podemos acceder a tener biocombustible a través de distintas especies vegetales y muy en particular en el uso de rezagos vegetales. ¿Qué es lo que está pasando en este momento que advierto en una solicitada y varios artículos periodísticos que he leído que los han dejado literalmente fuera del juego del combustible o del uso del biocombustible como parte del set de energía de la Argentina? Sí, básicamente y en línea con lo que vos bien mencionás, nuestro país es uno de los líderes mundiales en la generación de energías renovables, en general te diría, lo que es eólica y solar, pero fundamentalmente lo que es biocombustible, ¿no? Argentina es uno de los principales productores mundiales de biodiesel, tiene una de las principales cuencas productoras de etanol, después de Brasil y Estados Unidos, ya sea de maíz o de caña de azúcar, pero bueno, evidentemente hay intereses más poderosos que priman por sobre la potencialidad del país, la diversificación de matriz energética, desarrollo de economías regionales, un poco lo que dice ese comunicado, es que el gobierno nacional ha decidido, y dio decidido porque en los últimos 12 meses no ha hecho absolutamente nada, o mejor dicho, ha hecho a favor del sector perolero, ¿no? Un país que importa el 30% del gasoil que se consume, ¿no? Con la alicaída que está en las reservas del Banco Central, seguir fomentando la importación de gasoil cuando, por ejemplo, en biodiesel más del 60% de la capacidad nacional está la estociosa, y no habiendo razones de índole técnico, económico, financiera, que justifiquen lo que está haciendo el gobierno, no te lleva más a concluir que es una decisión política, la de, dice llanamente, aplastar industria. Ahora, es realmente un combo absolutamente desafortunado, porque las decisiones que se tomaron en materia de política energética, han implosionado la política de extracción de gas, es decir, Argentina cerró 2019 con 3 exportaciones de GLP, la barca regasificadora partió hace aproximadamente un mes rumbo al puerto de Montevideo, porque se cerró eso, lo único que dijeron es que no era negocio como estaba planteado, nadie explicó nada. Por otro lado, lo que parecía ser que era, bueno, un despegue y un ingreso de divisas fenomenal, que era lo de Vaca Muerta, está allí sin definiciones, y por otro lado, por lo visto, tengo que hacer esta lectura, la compensación al sector, es decir, bueno, corto con el biocombustible y paso solamente a generar, digamos, negocio con petróleo y derivado de petróleo, como para mantener, digamos, una estructura mínima, ¿no? Pero esa lógica tampoco se ve, porque ya, por ejemplo, se habla que el próximo año, en invierno, puntualmente, Argentina va a tener que importar gas, ¿no? Y vos tenés en los biocombustibles la posibilidad, por ejemplo, de sustituir materia prima para inyectar en las centrales. O sea, hay un abanico de alternativas para generación, ¿no? O sea, sea energía eléctrica o consumo, mercado interno automotor de los biocombustibles, en este caso, que es 100% nacional, incluyendo la exportación de vaca muerta, porque acá el sector, a diferencia del sector petrolero, porque esto en definitiva no se trata de una puja de intereses, el sector petrolero, a contramano de lo que da el mundo, ¿no? Quiere imponer su regla del juego, ¿no? Porque vos podrías sustituir, y acá hablamos de complementar la matriz, no de reemplazarla, ¿no? Entonces, podríamos estar días y días tratando de encontrarle una razón a lo que el gobierno nacional está haciendo con los biocombustibles, y te puedo ya asegurar que no la vamos a encontrar, ¿no? Salvo una, que se está privilegiando, el interés de los poderosos de siempre, de una industria petrolera, y lo que más llama la atención, y es donde más hacemos hincapié nosotros, es que el gobierno nacional, las propias empresas petroleras, se están echando a contramano, ¿dónde va el mundo? Hoy, cualquier publicación en materia energética va a encontrar que un gobierno o un industria petrolera del mundo está migrando hacia el sector de las renovables. Este fin de semana, el gobierno de Dinamarca, principal productor de combustible de Europa, anunció que en 2050, independientemente de las reservas que tiene de petróleo, va a ser un industria renovable. Entonces, lo que uno no puede entender es por qué siempre nuestro país tiene que ir a contramano del mundo tratando de descubrir la prueba, ¿no? Cuando ya la descubrieron. Esa es la gran... Sí, por supuesto que sí, traes bien a colación lo de Dinamarca, que es una noticia que impactó muchísimo. Digamos, a ver, esto es así. Lo increíble de esto es que con el enorme set de oportunidades que tiene Argentina, todo termine encerrado en un esquema que en definitiva, bueno, juega todo el tiempo contra nosotros, ¿no? Porque estamos hablando de la cuestión ambiental, estamos hablando de la cuestión de darle valor agregado a la producción, que es lo que hace la industria de los biocombustibles, y estamos hablando de achicar el margen de la cuenta de importación de combustible. Absolutamente. Absolutamente. Y disculpame que interrumpiera, pero hay una cosa que esto no es un problema, y hay que entenderlo como vos dijiste, en la cadena de agregado de valor de la industria, ¿no? Esto no es un problema de una planta o de una industria de biodiesel y de biotanol, esto es un problema de una provincia productora de biocombustibles, como el caso de Buenos Aires, que tiene después con Santa Fe, la mayor cantidad de plantas de biodiesel. Es un problema del sector de agregado de valor, ¿no? De la cuenca cañera de Tucumán, Salta, Jujuy, de la cuenca productora de maíz y de biotanol, que es la provincia de Córdoba, La Pampa, San Luis, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, lo que es biodiesel, ¿no? Esto es un problema de un entramado productivo de agregado de valor. Un ejemplo, bueno, por ahí no sé si la gente de Mar del Plata lo sabe, en la provincia de Santa Fe hay plantas de biodiesel, donde nunca antes hubo una industria, no, una planta. En el caso de Buenos Aires tenés en Deiró, en Tres Arroyos, ¿no? En lugares donde, por ahí, lo que se conocía antes era su potencial primario del agro, ¿no? Y ahí tenés montado, después de un acopio, una aceitera, y después de la aceitera una planta de bio. Y a la vuelta de la esquina van a venir las plantas refinadoras de glicerina, que es un subproducto que se obtiene del biodiesel, ¿no? Entonces, este es el agregado continuo al valor, con el potencial que tiene nuestro país, pero desafortunadamente el único que no lo entiende es el gobierno turno, ¿no? Porque también tengo que decir que el gobierno, la gestión del gobierno anterior hizo lo suyo también, ¿eh? Entonces, eso es la... O sea, parece como que todos nos acordamos el potencial de la industria hasta que llegue al gobierno. Bueno, qué sé yo. Me parece a mí que ahí lo que sería interesante en algún momento es definir quién es, ¿no? Porque está claro que hay un sector petrolero, yo no sé si es Bridas el que tiene el poder, los Bulgaroni, este... Lo que sí veo, una vez más, es que insólitamente YPF cierra con un déficit, con una pérdida enorme, y ahora lanzan una campaña con Messi que cuesta millones de millones de producción y están poniendo millones de millones de plata del Estado en los mismos medios de siempre, digo... Este... La verdad que... Pero me revito. Sí, claro. Bueno, efectivamente. Ahora, lo curioso de todo esto es que vos acabas de citar, ¿no? Cinco provincias argentinas. Y lo que me estaba preguntando mientras te escuchaba y escuchaba provincia de Buenos Aires, digo... Y los legisladores de las provincias, ¿no tienen nada que decir de esto? Mirá, te hablo por lo que a mí... A mí concierne, ¿no? La verdad, provincia de Tucumán y provincia de Santa Fe, donde están los pueblos más grandes, hay apoyo, hay ocupación, preocupación, pero no es suficiente, ¿no? Sí te puedo mencionar legisladores, porque, por ejemplo, mientras te estoy diciendo esto, en el Senado de la Nación, por una iniciativa de la senadora de la provincia de Santa Fe, María de los Ángeles de San Luis se presentó el proyecto de clorro del régimen actual y por unanimidad se aprobó. Y esperamos que se traten diputados, ¿no? Ahora, no es suficiente. Uno reclama más apoyo o más atención, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, porque, como te decía, con Santa Fe, son las principales productores de diésel, no solamente el gobernador, ¿no? Es como bien vos decís, los legisladores. Pero, bueno, siempre hay algo o una desatención y después se lleva a, como digo yo, la fíjita repetida, ah, no, porque esto no puede impactar en el surtidor, ¿no? Entonces, hay una gran mentira, porque, por ejemplo, el sector petrolero, y esto es algo que lo digo porque se lo he dicho en la cara al secretario de Energía, con el mayor de los respetos, es, ustedes me hablan de que no puede haber un minuto de subsidiaria y nosotros no estamos pidiendo subsidio, ¿no? Pero no me pueden decir que el petróleo no está subsidiado cuando en el mes de marzo o abril, en el peor momento de la pandemia en el mundo, nuestro país pagaba el barril de petróleo a 45 dólares, ¿no? Cuando en el mundo estaba a menos 24. Entonces, si eso no es un subsidio, llega un momento en donde casi te diría una toma de pelo, ¿no? Es cuando querés tapar el suelo con la mano. Entonces, realmente hay una clara intención. Lo volvemos a ver, siempre son los mismos, ¿no? Es un sector petrolero concentrado, ¿no? En tres, cuatro manos y tiene un poder de decisión lamentablemente pasa por dos. Porque si vos me preguntás a mí dónde está el verdadero problema de esta situación, es que el sector petrolero quiere imponer las reglas. Yo digo cuándo se aumenta, yo digo qué se vende y yo quiero entrar en este negocio. Entonces, cuando vos querés entrar en este negocio, lo mío vas a negar. El dólar es una concentración cada vez mayor del poder económico en tres, cuatro, cinco manos. Y me parece que vos y yo nos estamos olvidando de citar a un jugador importante en todo esto. Porque probablemente uno de los defaults que tengan ustedes como sector es que no tienen un sindicato de socio, compañero, para el aprete, ¿no? Sí, sí, pues seguramente y después también algo que es importante y que tiene que ver con el apoyo tal vez más tibio de lo que uno pretendería o tal vez uno más efectivo de los gobiernos o los legisladores es eso, ¿no? Y que no podemos valorar como país y acá sea como centro productivo regional lo que significa para localidades, y el agregado de valor te puedo dar un ejemplo como yo te voy a poner en la ciudad de Santa Fe en el centro hay una localidad que se llama Piamonte, ¿no? Piamonte nunca antes estuvo en industria tiene una planta de biodiesel tras el reloj de esa planta de biodiesel apareció la metalmecánica apareció la logística apareció aunque pareja ridículo si uno lo ve en la marca, ¿no? Apareció la empresa de vianda la empresa de rey para una localidad ¿no? como puede suceder también en la provincia de Buenos Aires esto genera la motorización y genera que la gente se va de esa localidad entonces está en el centro de economía le puede interesar poco o nada la remisería y la fábrica de vianda la empresa de vianda ¿no? pero yo te puedo asegurar que para esa localidad ahora vos esto lo exportás a 58 plantas en 10 provincias y tenés un efecto multiplicador del entramado productivo aguas arriba y abajo ¿no? y bueno pero siempre el interés sectorial un interés en la legislatura un interés en el poder ejecutivo en los sindicatos que lo que hace es a lo que agrega valor a lo que desarrolla a lo que industrializa la ruralidad que parece algo redundante pero vos por cada litro de biodiesel que en el mercado interno evitas una exportación de ese aceite vos por cada litro de biodiesel que en el mercado interno generás una reducción en los gases de aceite invernadero mayor del 75% ahora nunca esto se ve o se hace público de la manera que debería hacérselo y probablemente por los intereses y los poderosos de siempre como bien vos dijiste si es una bueno es una de las tantas cuestiones no yo creo de cualquier modo creo que estamos en un punto de cruce Argentina tiene que en el decurso de los próximos meses encontrarle una llave para salir de este absurdo día de la marmota en el que vivimos te agradezco normalmente la ilustración y el tiempo que nos has dedicado no por favor entre disposición y un gusto bueno gracias Juan Faciano presidente de CAF en una de las cámaras que nuclea justamente a los productores de biodiesel